Hola, algunos chicos de Maclub me han solicitado que les explique cómo pueden aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange cuando hay dos restricciones. Vamos a explicarlo con este ejemplo. Determine los valores máximos y mínimos de esta función que tiene tres variables sobre la elipse dada como la intersección del cilindro x a la 2 más y a la 2 igual 2 y el plano y más z igual 1. Lo que queremos es maximizar y minimizar esta función que está sujeta a estas dos restricciones. Esta restricción la puedo llamar g y va a ser igual a x a la 2 más y a la 2 menos 2, pasamos el 2 para acá con signo negativo, igual 0. Y la otra restricción que tengo acá la puedo llamar h, va a ser igual a y más z menos 1, igual a 0. Y utilizamos las ecuaciones de Lagrange, que son estas que les voy a mostrar acá. Observen que debemos hallar las derivadas parciales con respecto a cada una de las tres variables. Y tendremos dos multiplicadores lambda y mu para poder aplicar en las derivadas parciales de g y de h. Al final pues tendremos las restricciones igualadas a 0. Vamos entonces a plantear estas ecuaciones de acuerdo al ejercicio. Derivada parcial de f con respecto a x. Recordemos que esta es f. La derivada parcial sería 1. Es el único término que tiene x. Igual a lambda multiplicado por la derivada parcial de g con respecto a x. O sea, acá tenemos 2x. Más. Ahora viene la variable mu multiplicada por la derivada parcial de h con respecto a x. Como acá no hay x, entonces pues sería 0. No necesitamos esto. Vamos ahora con la segunda ecuación. Derivada parcial con respecto a y. Sería el coeficiente de la y que es 2. Igual a lambda por la derivada parcial de g con respecto a y. Acá sería 2y. Más. Mu. Multiplicado por la derivada parcial de h con respecto a y. Coeficiente de la y que es 1. No lo escribo. Tercer ecuación. Derivada parcial con respecto a z. Nos da 3. Es igual a lambda por la derivada parcial de h con respecto a z. Como no hay z. Sería 0. Entonces no queda este término. Acá tendríamos mu. Por la derivada parcial de h con respecto a z. Sería 1. No lo escribo. Entonces tenemos por ejemplo que mi 1 es igual a 3. Vamos ahora con la cuarta ecuación. Que es esta que está acá. X a la 2. Más y a la 2. Menos 2. Igual 0. Y la quinta ecuación es. Esto. Y más z. Y más z. Menos 1. Igual 0. Entonces hemos obtenido un sistema. De 5 ecuaciones. Con 5 variables. X, Y, Z. Lambda y mu. Tenemos ya que mu es igual a 3. Y aquí podemos por ejemplo. Despejar la X. X es igual. El 2 y lambda pasan a dividir. Queda 1 sobre 2 lambda. De esta ecuación además yo puedo decir que 2 menos mu. Lo paso para el lado izquierdo con signo negativo. Es igual a 2 lambda Y. Entonces despejamos la Y. Pero también podemos reemplazar el valor de mu. Que ya lo sabemos que es 3. Esto va a ser igual a Y. Pasé esto a dividir. 2 menos 3 es menos 1. Sobre 2 lambda igual a Y. Como tenemos que X es igual a 1 sobre 2 lambda. Y Y es igual a menos 1 sobre 2 lambda. Puedo reemplazar esas variables acá en la cuarta ecuación. Voy a retirar esto para ganar espacio. Voy a tomar entonces la cuarta ecuación. X a la 2 más Y a la 2 menos 2 igual 0. Y voy a reemplazar la X. Y a la 2 más Y a la 2 menos 1 sobre 2 lambda elevado a la 2. Puede incluso pasar el 2 de una vez con signo positivo hacia el otro lado. Elevamos al cuadrado. 1 a la 2 es 1. 2 a la 2 es 4. Y queda la lambda a la 2. Más. Base negativa con exponente par nos va a dar positivo. Por lo tanto esto va a dar igual que el primer término. Igual 2. Tengo una suma de fracciones con igual denominador. Sumo los numeradores. Y dejo el mismo denominador. Lo que quiero en este momento es hallar el valor de lambda. Entonces voy a despejarla. Esto pasa acá a multiplicar. Me quedaría 2 por 4, 8 lambda a la 2. Igual a 2. Por lo tanto lambda a la 2 es igual a 2 sobre 8. Que simplificado me da un cuarto. Como lambda está elevado al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Y nos va a quedar que lambda tiene dos valores. Uno positivo y otro negativo. La raíz cuadrada de 1 es 1 y la de 4 es 2. Nos da más o menos un medio. Ya lo que falta entonces es reemplazar esos valores. En x. En y. Y utilizar la quinta ecuación. Para hallar z. Entonces iniciamos con el valor positivo de lambda. Cuando lambda es un medio positivo. Aquí me quedaría. X es igual. A 1 sobre 2. Por. Un medio. Eso me da 1. La x vale 1. Vamos a hallar el valor de la y. Y es igual. A menos 1 sobre 2 lambda. O sea 2 por un medio. Simplificamos el 2. Y nos va a quedar menos 1. Para hallar la z. Trabajamos con la quinta ecuación. Y más zeta menos 1 igual 0. La y es menos 1. Más zeta menos 1 igual 0. Despejamos la z. Es igual. A 1 positivo. Más 1 positivo. Y eso nos da 2. Entonces hemos obtenido hasta ahora. Un punto crítico. Cuando lambda vale un medio positivo. Ese punto es. 1 menos 1. 2. Tenemos ahora que hallar el valor. De x, y, y, zeta. Cuando lambda es un medio negativo. Voy entonces a borrar. Para hallar el otro punto. Cuando lambda es un medio negativo. Entonces la x sería. El mismo procedimiento. Simplificamos el 2. Y eso nos va a dar menos 1. Para la y. Entonces sería menos 1. 2 por menos medio. Simplificamos el 2. Menos por menos nos va a dar más. Queda 1. Y para la zeta. Como la y vale 1. Queda 1 más zeta menos 1 igual 0. 1 menos 1 es 0. Entonces zeta es igual a 0. El otro punto entonces será. Menos 1 la x. 1 la y. Y 0 la zeta. Deseamos saber si son máximos o mínimos. ¿Qué hay que hacer? Hay que reemplazarlos. en la función f. Para poder saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces voy a evaluar la función f. En el punto 1. Menos 1, 2. Será igual. x que es 1. Más 2. Por y. Que es menos 1. Más 3 por zeta. Que es 2. Aquí me da menos 2. Aquí me da 3 por 2. 6. 6. 6 más 1 es 7. Menos 2 es 5. Y voy con el otro punto. Menos 1. 1 es 0. x. Menos 1. Más 2 por y. La y es 1. Más 3 por zeta. Eso nos da menos 1. 2 por 1 es 2. 0. Menos 1 más 2 es 1. Concluimos entonces. Que el valor máximo. De la función f. Es 5. Y el valor mínimo es 1. Eso es todo. Espero que me hayan entendido. Bye.